Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que muy bien, hoy les traigo un vlog, este, porque es la segunda convivencia de TikTok, entonces sin más vueltas, comencemos. Bueno amigos, para no hacer este video tan, pero tan largo, voy a dejarles pequeños videoclips, como del fondo, donde yo esté, y si yo pueda grabar como algo allá, se los voy a poner, y con la foto que yo pueda tomarme con la gente, se los pongo aquí como resumido, y luego les hago como un pequeño resumen de como fue el día, y así, entonces me voy a bañar, y salimos de la cama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, y va la convivencia, se vino un aguacero, me topea. Bueno amigos, este vlog no he grabado tanto, porque he estado como con todos los amigos, y por ahí, bueno ahí les voy a dejar fotos de todo, y ahorita se vino un aguacero, y pues me mojé. Y obviamente se me hizo algo en el labio, y pues sí, entonces eso es todo, y ahorita seguimos con el video, con el vlog, yo no sé, no sé si se lo voy a subir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 2 Fases Para terminar Para finalizar 1, 3 su keiner, más metros se rica. Primero el понимаю. 1, 2, 3 5 Panamá 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!